Los últimos días del año serán muy soleados, motivo por el cual los meteorólogos están alertando sobre la radiación solar. Como es costumbre, muchas personas aprovechan para viajar hasta la playa a pasar un rato agradable. Bueno, realmente las condiciones del tiempo no van a cambiar para los próximos días, en donde va a predominar la poca nubosidad la mayor parte del día, tanto en Guanacaste, Punta Arenas, como aquí en el centro del país. Lo mismo que hacia la zona norte y el Caribe, donde más bien va a predominar el cielo parcialmente nublado. Y si bien pudiera aparecer alguna lluvia de muy corta duración, realmente no significaría mayor peligro para estas regiones. En lo que se refiere por lo menos a alguna precaución, podríamos hablar de la exposición al sol, ya que en estos días tendemos a exponernos durante largos periodos del día al sol. Y hay que recordar que aunque sintamos fresco, pues eso no quiere decir que los valores de radiación no generen algún tipo de incidencia sobre la piel. También aquellas personas que, por ejemplo, que van para la playa, que son zonas realmente cálidas, hay que protegerse no solo con bloqueador, sino también con gorras, sombreros, algo que le pueda generar un poco de sombra. Y por supuesto, bebidas hidratantes, ya sea agua o cualquier otro tipo de líquido, que ayude a mantener hidratado el cuerpo y no recibir un golpe de calor después de tantas horas al sol. A pesar de que no hay alertas sobre mar picado, los profesionales piden no confiarse. De momento no, realmente no tenemos informes por parte del CIMAR, que es el ente encargado del oleaje, pero no sería extraño que, por ejemplo, en lugares como el norte de Guanacaste o cerca de la Costa de Limón, cuando se presenten periodos de viento importantes, se genere alguna, por momentos, mar picado. Sin embargo, no tenemos ningún reporte, por lo menos para los próximos días. Recuerde utilizar la información del Instituto Meteorológico Nacional para conocer e informarse sobre las condiciones de su lugar de destino.